Música Y arrancamos mis VIP porque hoy tenemos mucha información en miércoles ombligo de semana ¿Miercoles? 13 Gracias a han de haber dicho por ahí, hay algunos que se están conectando Oye, no creo que caigan estas alturas ¿A quién? Uy no, yo sé que la verdad que yo soy súper inocente en esas cosas mi querido Emilio ¿En serio? Pero ellos que saben entender, parece mentira una mujer grande pero todavía con una mentalidad en ciertas cosas aún que puedo caer No tiene malicia, no tiene malicia, pero si tiene por ejemplo sabiduría para venir combinados Hoy por ejemplo dije, no voy a decir coleva Andamos con el color playera Andamos con el color playera Andamos con el color anaranjada Sí, andamos con el color playera Color orange Orange Glenda Flores la dupla perfecta Ahí está, hoy ha venido A, 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 a Al estilo de los 70, 80 Ya me dejamos la paradita para hacer la vuelta Me gusta, me gusta ¿Saben qué?, muchísimas gracias a aquellos que nos están siguiendo Gracias por conectarte a esta hora, la verdad es que la pasamos increíble sabiendo que estás ahí Como dice Emilio, los VIP, porque ustedes son los protagonistas de este programa Así es y ya tenemos a nuestro leviatán Al campeón de la farándula Al que no deja ni un solo diente en la boca Es que cuando habla, todo el mundo tiembla Y ha callado a más de uno El señor, Ricardo Delgado ¡Papito! Oiga, esa entrada que le hago, ¿ah? Qué bello, pero esa entrada Le cuento, el señor más solicitado ¿Qué no sabe? Por mí me piden que le mande saludos desde Francia, Italia Una cosa que alborota a las mujeres Oiga, ¿sabes qué? Ayer me fui al gimnasio con el señor Estuvimos ahí un rato y unas chicas Una foto, yo pensé que era para mí, pues Una foto, una foto ¿Te acomodás? No, no, este ¿Cómo era? ¿Cómo era? Una foto, una foto, una foto Y tú, acomódate, acomódate Por favor, tómate una foto Ay, así, yo te ayudo No, no, yo le doy con mucho cariño Porque él sabe que para mí es como un hermano menor A veces como un hijo, pero bueno Un hermano menor Y me da mucho gusto que tenga pues todo este éxito Porque hablen bien, hablen mal Él está hablando y más que todo Que le está tapando la boca a mucha gente Vamos a conversar un poquito Porque Henry Bustamante Le hace una broma A una maquilladora Y todo el mundo se le viene encima ¿Quieres saber un poquito sobre esto? Póngale play a Antonio Pero antes activa la notificación Regálanos un comentario Y déjanos un like ¿Qué pasa? Si no es Chanel, no ¿Sabes qué pasa con mi ropa? Si no me ponen ese polvo ahí Exactamente, no es de marca ¿Qué pasa? Si no es Chanel, no ¿Sabes qué pasa con mi ropa? Si no me ponen ese polvo ahí Exactamente, no es de marca No me pongas eso Obviamente antes de emitir el comentario Como nos caracteriza Son un programa responsable Profesional Y nos gusta ir a la fuente Este fue el post que subió Henry Bustamante Grafiquemos un poquito Mi querido Antonio Quien pues está aclarando Él De que esto es una broma Así como cuando usted se hace bromas Con Ricardo Cuando usted me hace bromas Yo por acá le digo Papito a Ricardo Y producción salta Otra vez Papito Papito Ahí está el post Aquí tenemos el post Vamos a verlo Me parece Me parece realmente desgastante Y necesario Dar explicaciones De una acción que es normal Entre panas, amigos Personas que se Tienen afecto Por encima de todo Quienes conocen se ríen Que es obviamente una broma La que se registró El diario Con Ana Belmerchan Mi amiga La que Me ha abierto las puertas De su casa Donde hemos disfrutado De las mejores farras Y más grandes momentos De diversión O sea Es una broma Lo que hizo Él El problema es que Lo graban Lo graban Como a veces acá Por ejemplo Digamos Cristian Nuestro queridísimo Antonio Y ahí sigue aclarando Pues no Yo tuve la oportunidad De leer Porque me gusta Investigar Me gusta Siempre empaparme De las noticias Antes de emitir Un comentario Sobre todo Porque Hay que ser profesional Hay gente que viene Y se sienta Da su opinión Y ni siquiera sabe Lo que está hablando Y se pone a hablar Cada locura Cada barrabasada Él dice El daño Lo generan muchos De los que me han escrito Insultando Convirtiéndose En su verdad Un acontecimiento Sin trascendencia Irrelevante Entre tres personas Que se quieren Y esto es muy común En las redes sociales No sé si lo puede Graficar Antonio Hoy también Me estaban escribiendo Oye Primero que me empezaron A seguir como mil personas Yo no sabía por qué Me empezaron a preguntar Que si yo había hecho esto Señores Nosotros somos dueños De lo que decimos No de lo que dicen Que dijimos Esto va también Para los seguidores Que yo sé que tienen Se merecen el respeto Los somaniáticos Y la gente en redes sociales Pero paremos un poco Con este linchamiento Creo que a Ricardo También lo ha pasado A usted Mi querida Glenda Tenemos que tener Un poco más cordura Todavía no le pasa Todavía no Yo creo que no O creo que me hago Las sordas Ya le va a pasar Ya le va a pasar No se preocupe Bueno en todo caso Hagas lo que hagas La gente siempre Te va a criticar Así que Pienso que Por ese lado Fue que Henry Quiso también Llamar la atención Hacer un tipo de show Para después Obviamente Sacar la justificación ¿Verdad? Lo que es necesaria Lo que es la verdad Así que Aprovechó creo yo De ese momento Esto está resultando A su favor Porque en la explicación Se arregla todo La gente cambia Su forma de pensar Y ya Henry Llamó la atención Ya sonó Así que Eso quizás Es una estrategia En todo caso Le funcionó a la perfección Y la gente Siempre va a hablar Por Dios Hagas algo bien Siempre te van a criticar Eso Hagas algo mal Peor te van a dar encima Así que Es mejor acostumbrarse A las personas Que estamos en el medio A recibir las críticas Sean constructivas O destructivas En su caso ¿Le parece show Glenda? La verdad que Veo Hace mucho tiempo La postura De Henry Bultamante Y no me parece Que es una persona Que se preste A este tipo de cosas Yo creo más ¿Por qué sabe el video? Yo creo más Yo creo que más Que esto es una broma A veces entre compañeros Nos lo hacemos Y alguien lo grabó Y lo subió Como en forma de De joda Pero esta cosa Obviamente Trascendió Y ahí está el tema ¿Si sabes por qué se sube? Porque saben que Se iba a generar Con esto Una controversia ¿Puede ser parte De la producción? Eso Generar esa controversia Ese tipo de contenido Es generar Y eso En resumen Es un show Me explico Entonces Estuvo muy bien Es la manera correcta De generar Porque al final Justificó Dijeron que es una broma Porque la gente se ataca Prácticamente Les salió muy bien Llamaron la atención Quedaron limpios Y obviamente La gente que los criticó Quedó mal Los haters Sobre todas las cosas De esa gente Perdón la expresión Burra De las redes sociales Que no se ilustra Que no estudia Que no se culturiza Que siempre lanza Un comentario de odio Y que ni siquiera Puede escribir Con buena ortografía Esa gente Esa gente es la que critica Y es la que amenaza Es la que dice Un montón De cosas sin sentido Y lógicas Y sobre todo Con una vulgaridad extrema Según su teoría Pues obviamente Es show Y Por eso se sube Es más Es más Ahorita está generando Ricardo Por ejemplo Claro Con el tema De que Esto sigue creciendo Porque la gente Igual Ve el programa Nos está Comentando Muchas gracias Algunos por ejemplo Les parece Lo que está diciendo Ricardo Otros no les parece Pero al final Terminan consumiendo Ese contenido Yo particularmente Creo Que esto le hace bien A ciertos programas Hasta cierto punto Yo creo que Henry tiene muchos años En la televisión Por algo Está en uno De los mejores programas Ya quisieras Ya quisieras Tú estar ahí Esa es la realidad Dieras cualquier cosa Por estar ahí Pero lastimosamente Generas De una forma negativa Al tal punto Que no puedes salir Ni de tu casa No te puedes ni ver En la calle Digo esto Porque de repente Por ejemplo Había pasado con Ricardo A veces Nos vamos a tomar un café O vamos al Ignacio Y pensarías Que no puedes andar En la calle Con Ricardo Pero la gente Al final Cuando lo conoce Dice Oye Buen dato tu pana O por ejemplo O por ejemplo Me dicen Emilio Chévere O quiero una foto Con él Entonces la gente Entiende Que tú eres alguien Cuando se prenden Los reflectores Y cuando se apagan Eres otro El problema Es cuando se apagan Los reflectores Y sigue siendo La misma basura Ahí es el problema La misma basura Como Pastro Es el personaje La misma basura Y eso si se lo digo De frente Ese si es una porquería En su vida diaria No es un personaje Es más En una cámara Es un poquito menos De lo que es en la vida real Castro Si tú Eres una porquería Desde ya te digo Y bueno En todo caso Para finalizar este tema Henry es una persona Muy inteligente Con gran experiencia Y trayectoria Así que todo esto Resultó a su favor Mira estamos hablando Estamos generando Y Henry obviamente Quedó con su imagen Limpia e impecable Intacta Intoluta Transparente Algo que tú no tienes Y no me refería Solamente a una persona Me refiero A muchas personas De la farándula Y del medio Usted dijo un nombre Yo no voy A decir ninguno Pero si Creo que Hay algunos Hay algunos Imagínate Yo recién escuché Que este ignorante Dice que me van a meter preso Y todo Cuando yo tengo Los cuidados correspondientes Antes de vertir Un comentario Pero este animal Ya tiene muchas denuncias Por dar nombres Y apellidos De las personas Y no tener pruebas Por calumnias Yo no soy como tú Que expone argumentos Falsos Así del aire Solamente por dañar A la gente Yo no soy como tú Que roba Porque tú si robas Y a ti no te importa Porque no tienes escrúpulos No tienes moral No quieres a nadie Castro Si tú Tú eres un ladrón Vamos a tener que cambiarle Y todo comentario Que tú Viertes Hacia mí Es errado totalmente Porque parece que No llegaste a conocer La calidad de persona Que puedo llegar a ser En cambio Yo sí llegué a conocer La basura Que tú eres Y lástima Que ahora eres Mi enemigo Lamentablemente Así te considero Ni siquiera Debería considerarte Así Debería ser un X Pero todas las porquerías Que tú dices Ante una cámara Son falsas Y es increíble Cómo puede también La gente creerte Es increíble Cómo puedes tener Incluso visualizaciones Cuando eres la peor Porquería De la farándula Oye Le voy a cambiar Entonces Le voy a mandar A hacer Producción Diseño Raya blanco Con negro O también anaranjado Le puede quedar bien Pero anaranjado Con capucha Bueno Yo sinceramente Creo Que usted tiene Todo el derecho Y aquí le vamos a dar El respaldo Siempre A nuestros talentos A Ricardo Delgado Para que se exprese Como tiene que ser Ya creo que son Algunos días Que vienen hablando De usted Y que le hicieron Un funeral Y que en su momento Exacto Le hicieron un funeral En algunos lugares Ya en uno Y a él lo llamaron De nuevo Eso quiere decir Que está generando No voy a decir el nombre Y ahora Y ahora Veo que también Está hablando Él Que está hablando Del Cuy Que están Los mismos Que en su momento Dijeron Y prometieron Y juraron Que nunca lo iban a hacer Ya vemos Que no tienen palabra Imagínate Y dice Que quieren verme Tras las rejas Si a ti Delincuente Ladrón Estafador Criminal No te meten Preso A mi porque me van a meter Si tú eres un asco De persona En tu vida diaria En tu vida cotidiana No eres un papel Ante una cámara Eres una mala persona Si tú no estás En la cárcel ¿Yo por qué debería estar? El que debería estar Bien 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 Encerrado Como una rata Ni siquiera las ratas Creo Deberían estar como tú Pues Es tu Su merced Para mí Que los únicos fierros Donde usted va a ir a dar Es a los fierros El Ignacio Que más tarde vamos a ir De ahí Austin En una reveladora De entrevista Para un medio Amigo Ecoavisa Nos dice lo siguiente Y todo el mundo Se queda asombrado ¿Quieres saber un poco más Sobre esto? Activen la notificación Déjenos un comentario Y regalándose un like Yo igual tengo una buena relación Con Elizabeth Y eso a donde hay A lo mejor le Le genera inestabilidad Inseguridad Pero créeme Que si yo hubiese querido Hacer algo Lo hubiese hecho hace tiempo Todos conocemos Que Austin Es muy diferente A todos los demás A ti te genera De pronto justamente eso Incomodidad El hecho de que la gente Cuestione tu sexualidad Porque no Tienes ninguna relación Hasta ahora Dentro del poder del amor Pues para nada Y Henry Déjame confesarte Que esto es algo que Yo estoy para la gente Que no sabe Yo estoy en la televisión En mi país Muchos años No es la primera vez Que me lo dicen Tú tienes una novia En Perú Sí, sí A ver Háblame de quién es No, sí Preciosa Preciosa Ella se llama Yana Yo igual tengo una Bueno, recordemos que Chicos Se hablaba mucho Acerca de la sexualidad Ojo No tiene nada de malo Que pues Si lo es Que tengas tu preferencia O que una persona Pues tenga algunas preferencias Porque también hay personas Que son bisexuales Y está muy bien Yo no tengo nada En contra de eso Pero sí creo Que hay que ser honesto Entonces Se sigue manteniendo Esta hipótesis Que no sé Qué creen Qué debe pensar Las mujeres ¿Qué piensa usted Glenda? Ay, qué le puedo decir Austin Baby El chico está muy bonito Pero hay actitudes No soy una de esas Que tiene antenitas Yo tengo algunas amigas Que solo con ver a una persona Dicen Ese es ¿Cómo hace usted Para comprobar? Por ejemplo Hay mujeres que tienen su técnica Sí O sea Y la verdad No sé si me podría estar Quedando de año Pero yo me dejo A llevar mucho Por la personalidad Pero hay actitudes Dentro de la delicadeza Y la parte amable Que sí se ven Por ejemplo En el baile de ayer Que Miguel estaba Bailando No Thor Estaba bailando Elizabeth en vivo Hizo un comentario Uy, la cara de Austin Miren cómo se muerde la lengua Cuando baila Miguel Así lo dijo Entonces fue como que Súper foco Súper foco Que Elizabeth La novia de Don Day Lo haya dicho O sea En el programa en vivo La verdad es que eso Se vio bastante Conjudo El asunto El asunto aquí es No es que si es que es gay O no es gay No es que si es que es bisexual O no es bisexual El punto aquí Es que si vas a un programa Que tiene una esencia Y es un experimento social Para que conecten Hombres y mujeres ¿Para qué vas? Porque ahí no vas a conectar Con ninguna mujer Si es que a ti te gusta O tienes una preferencia Diferente a la esencia Del programa Como estaba estipulado En un contrato Y en el reglamento Entonces ¿Para qué vas? ¿Y por qué no le das A una La oportunidad A una persona Que quizás Sí Vaya Con el fin De cumplir Los parámetros Del programa Ahora Dicen que Austin Ya sería eliminado Porque no conecta Con nadie Ahí Creo que cada competidor Cada participante Se da cuenta De las cosas En todo caso Creo que Ya estuvo mucho tiempo Le dieron su oportunidad No conectó Muchas ocasiones Con Andreina Con la novia de Don Day Incluso Elizabeth Creo que me parece Que tuvieron un viaje en bote No conectó Y eso es lo extraño Y eso es lo que me llama la atención Cualquier hombre Diría Aquí fue En mi caso Yo puedo decirte Si es que yo estoy soltero Y voy allá Y hay chicas bonitas O sea Me doy la oportunidad De conocer a alguien Me explico Pero él En lo absoluto Así que esto me dice Que tiene pareja En su país O simplemente Su inclinación sexual Es diferente A lo que el programa Estipulaba A propósito Usted Que ha sido uno De los corresponsales Creo yo Más Positivos Y muchos ardidos Porque también eso Usted ha vuelto a entrevistar Casi a todos los Es más Todos los En el amor Le han dado entrevistas Menos uno Sí, sí Tengo ya entrevistas pendientes Estoy nada más Coordinando fechas Hoy día Me parece Si es que Todo sabe bien Tengo una entrevista Con La chica colombiana Carla Muñoz Carla Muñoz Tengo el día de hoy Una entrevista Me va a comentar Un poquito más Ya le voy a decir Que le dé la entrevista Pregúntele si es verdad Que se besó con Andrés Sí, ya tengo la entrevista Y todo el día de hoy A las ocho de la noche Ah, bueno, entonces Habrá leído Si es que no me cancela Si es que no me cancela Y voy a averiguar Todo ese tema De los pagos ¿Qué pasó? Quizás no le quisieron pagar Y por eso Tuvieron que eliminarla No se sabe Pero ella es la única Que va a aclarar Ese asunto Pero bueno Lo de los pagos Eso Digamos que Pasa En las mejores familias En muchos lugares Hoy la economía Está un poco Difícil Digamos que puede haber Un atraso también O sea, ya un mes Dos meses Ya tres meses Pues sí, preocupa En todo caso La opinión de Carla Es la que yo estoy buscando Aquí La verdad de Carla Sobre todas las cosas Yo no digo Cuál sea la situación De todo el mundo Simplemente yo quiero Saber la verdad de Carla Y es por eso Que voy a hacer un en vivo En el cual Le voy a entrevistar Y voy a saber Todos los puntos importantes Que la gente Quiere saber A mí hay una empresa Pública que me debe Ya un año No voy a decir el nombre Pero ya un año Todavía sigo poniendo vela Ojalá que me llegue Yo solo le diré A esa persona Por favor Póngame la cámara A mí hasta ahora Del reality online Que yo estuve de jurado Hasta ahora no me pagan No le creen Estoy esperando Estoy esperando Por favor me paguen Y les he dicho Por favor Me dijeron Que poco profesional eres Creíamos que eran Más profesional O sea por decir Que me deben dinero No tienen nada de malo Me deben dinero Ya han pasado Más de dos meses Entonces voy a hacerlo público Y se los dije Con nombre y apellidos Con nombre y apellidos Voy a hacerlo público Y voy a hacer un escándalo Necesito que me paguen Incluso si es que llegara a pasar Que trabajemos más adelante Que dudo mucho Por lo que voy a hacer Y es que lamentablemente La gente no es delicada Tienen que valorar el trabajo Porque uno viene acá A esforzarse A dar sus conocimientos A trabajar A poner su tiempo Y su esfuerzo Pero si uno no se ha recompensado Discúlpame No puedes quejarte de nada De lo que venga Más que nada Yo cumplí Tú no cumpliste Ahí está Si las cartas ya están Obviamente Sobre la mesa Y pues usted ha firmado Un contrato Y todo esto Pues yo les aconsejo Señores Que se pongan al día Porque si no Va a arder Troya El señor Ricardo Delgado Ustedes ya lo conocen Ya saben como es Esto creo que simplemente Es una advertencia Si es una advertencia Por las buenas Les digo por favor Necesito que me cancelen En caso contrario Voy a proceder No hay plata No hay plata Oye y también Bueno en este tema De las deudas Es así No me dejaron decir Mis deudas Usted supiera Cuánto me deben Hasta un carro nuevo Pero usted debe O le debe A mí me deben A mí me deben Así que no voy a decir nombres Porque tengo la esperanza Que voy a cobrar Digo por lo que Pero diga Es una empresa pública Privada Ya saben La línea de eventos En su época de pandemia Todo el mundo Se declaró en bancarrota Pero cuánto Y seguimos esperando Pero cuánto más o menos Solo le puedo decir Que me puedo comprar Otro carro Ay 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 No le creo Así que por favor Milas con eso Es una plata más o menos Milas con eso Esperemos que este año Así se dé Bueno Sabes que vamos a tener Que abrir un segmento Vamos a tener Que abrir un segmento Pero sabes que Con pruebas Porque siempre Hay que aclarar Las cosas Y verificar No vamos tampoco A lanzar a todo el mundo Por deudas Por ejemplo Que 10 dólares Por ahí vi una vez Que le debían 40 dólares Y a eso Regállelo Claro ya Una vez por 5 dólares Pero es que Yo me había olvidado Pagarle a una chica Me hizo un escándalo Dios mío santo Líbrame de eso No, no Es que sabes que A veces a uno se le pasa Eso A veces uno se olvida Pero sabes que Es bueno Es bueno Tratar De cumplir Con esos Haberes Que uno tiene Para que no te llame Y sabes que Y también porque Dios te bendice Porque cuando tú debes Cuando tú debes Tú te conviertes En un esclavo De esa deuda Entonces esa persona Dice Mira esa persona Ahí me debe Es mejor pagar Es mejor ponerse al día Y ver que es lo que pasa Páguenle a Ricardo Que acá si hay escándalo Acá Uy Dios mío santo Yo estoy esperando Nada más Esta semana Ya le escribí No me han contestado Voy esta noche A decirle Por favor Si no me pagas El día de mañana Empiezo a hacerlo Viral Público Y se va a armar Un escándalo No, a mí si me dijeron Esperate un ratito Lo turro es cuando tú llames Y han venido Claro El abonado Que usted Tú te asustas Y ahora ¿Qué pasó con mi plata? Bueno, tenemos otra nota También Y es la de Federick ¿Qué pasó? Federick Es el nuevo integrante Que está entrando De Bolivia De Boliviano El chico Viene por Andrés Este chico Desde que entró Prácticamente O sea El reemplazo Por favor Especifique Viene el reemplazo De Andrés De Boliviano Y este chico También es boliviano Pero él ya le puso El ojo a Andreina Bravo Por favor Veamos Tenemos un post Para observarlo Porque esta nota Está buenísima Chequenla Están guapísimo Ven, dame una frase Yo sé que es la primera vez Entonces es como que para ti Todo esto es como súper nueve Están guapísimo Ven, dame una frase Yo sé que es la primera vez Entonces es como que para ti Todo esto es como súper nueve Están guapísimo Y también tenemos un post Ah, no sé si me lo puede graficar Mi queridísimo Antonio Que justamente Le dicen ¿Le gusta el tarzán? Sí ¿Le gusta ese look Su churrito Digamos, celvático Look celvático Cabello largo O David Bisbal En su época de churrudo ¿Uso alguna vez El cabello largo Ricardo? Cuando tuve 16 años Pero yo tenía El cabello lacio Nada, nada de rizos ¿Tipo salserín? ¿O tipo...? Ahí está No, no En este momento Yo no cambio mi look Definitivamente Yo no me dejo crecer El cabello Porque se me ve horrible Pero al muchacho Como lo ven Si tiene su pinta Se le ve bien el cabello Yo soy Usted que es mujer Por favor Me gustaría que lo describa Porque yo No me siento como Describiendo un hombre Está bien Yo les cuento Bueno La verdad es que Este chico Ha causado cierta revolución Porque aparte de ser actor de cine El chico también es un bailarín Entonces Tiene varios talentos Que hacen a este bomboncito A mi me parece muy guapo Que tiene 22 años Veo que es un muchacho Bastante centrado Fue directo a Andreina Es súper puntual Tiene dos días Prácticamente en la casa O sea De lo que hemos podido ver Porque ellos están adelantados Pero ha generado Mucho contenido Y protagonismo Él se mete En las opiniones De los que ya Tienen su tiempo Y saben su historia Él es bastante Canchero Es un chico Es un chico que está dando Bastante contenido Dentro del programa Y con Andreina Tuvo unos pasos Agigantados Porque el muchacho Tiene un regalo Y todo le dio Ya tuvo cuarto rojo Tuvo luego otra conversación Con ella Y yo creo Que por ahí va a haber algo En todo caso Tomó ventaja De entrar a la mitad Del reality Porque ya sabía Los participantes Más fuertes Cuáles son Al igual Hombres y mujeres Así que ya sabe Con quién Entablaron la amistad Y a quién dirigirse Es por eso que fue Andreina de cabeza Pues recordemos Que Andreina Es la más querida Se podría decir Del reality Él no perdió tiempo Él dijo Allá voy Yo apunto en grande Y parece Si es que todo sale bien Que su plan Va a tener efecto Les cuento que Yo tuve la oportunidad De Conversar con Andreina Justo antes que se vaya Al reality Acá vino Algunas veces Al canal Él es una chica Muy Sencilla Muy sencilla Muy dulce Muy dulce También Muy humilde ¿Sabes qué? Me gusta Esa pareja Porque Encaja muy bien Con ella Esperemos que Todo se dé Ustedes saben Que las relaciones Son como Las plantitas Si usted las riega Crecen Y si pues No las riega Se mueren Así es Entonces Esperemos que Todo esto Se dé Y que Bolivia Sería Bolivia-Ecuador Tenga una rebacha Con Ecuador No 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 Pero esta vez Esta vez Esta vez En el tema Del amor Ya serían dos parejas Andrés y Mare Fue la primera Y ahora Y ahora Serían Andreina Y Freddy Y es probable Que Andrés Regrese a reality La verdad Tiene muchos votos Está arriba En las votaciones Así que es probable Que lo veamos En las próximas semanas Mucho se dice Mucho se dice Sobre eso Así que esperemos Y vamos a estar atentos En todo lo que se viene Yo creo que Si vuelve Andrés Él viene directo Por Mare De una De una Ya no viene a perder El tiempo Ya no viene a jugar Parece que ya se está dando cuenta Lo que significa estar afuera Y lo que significa estar adentro Cómo lo ven Las personas desde afuera Se dan cuenta De que esto les sirve Así que por eso Es que quiere volver nuevamente Pero ya con decisiones Más firmes Y es por eso Que creo yo Se va a ir directamente Donde Mare Eso es lo que yo creo Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Por eso Antes que pierda Pues obviamente La oportunidad De ir y adquirir Sus nuevos muebles Tiene que ir Arroba Su guión Confor Su guión Muebles Porque ellos tienen Lo mejor para tu hogar Lo mejor para tu oficina Lo que tú necesitas Para que se vea Increíble Y llegaron los nuevos diseños Ya sabes Donde quedó ubicado Antes de llegar al colegio Guayaquil Del lado izquierdo En la avenida Machala Están también en Quito Y en la ciudad de Caluma Ellos son fabricantes Así que tú puedes llevar también El diseño que quieras Y ellos lo hacen realidad Su guión Comfort Subguión Muebles Y también puedes llamar A los números Que aparecen en pantalla Porque ellos están dispuestos A hacer los sueños De tu hogar Realidad Y también Una vez que tengas los muebles Tienes que tener las cortinas Por eso Es importantísimo Que vayas Arroba Cortimax Porque ellos son fabricantes De cortinas Y te dan tres años De garantía Lo más importante Es que si lo llamas Van a tu hogar Y no te cobran Ni un solo centavo El tema de la cotización Te las dejan instaladas Yo por ejemplo Puse esas en mi casa Ya los voy a invitar chicos Para una reunión Esa de ahí Para el pavo Esa de ahí Las puse en mi casa Y sabes qué Tienen un material Que si le cae agua No se daña Entonces me parece Súper increíble Ya sabes Arroba Cortimax Y si quieres así Tener tu propio programa De televisión Qué es lo que tienes que seguir Por favor Usted tiene que venir A la productora TV digital Te da la oportunidad De hacer crecer Tu negocio O ese emprendimiento Que quieres iniciar De una manera profesional Consultanos Y realiza tu propio video Comercial Promocional Institucional Video catálogos Y todo lo que necesites Para promocionar Tu idea Marca Servicio Producto Haz crecer tu negocio Con los mejores resultados Con la menor inversión posible Consultanos Y realiza tu propio video Profesional Aquí en la productora TV digital Llámanos A los teléfonos Que vas a ver en pantalla Ahí está El 099 5133 137 Y también El 099 0063 007 No sé por qué dicen El otro Ya borren El primero Pero si todos los días En el otro Ya borren el primero Y dejen el otro El segundo Sería Que terminen 007 No deje No deje En sus manos Si va a hacer un programa A los mediocres Tengan los mejores Las mejores cámaras La mejor producción El mejor equipo Antonio Cristian Son unas bestias Son unas bestias En el buen sentido De la palabra Es que así yo le digo Con cariño Por ejemplo Ayer le decía A Ricardo Que los bestias Entrenan como bestias Para ganar masa muscular Usted es una bestia Soy una bestia Soy una bestia en mi casa Soy una bestia en la calle Y soy una bestia en el programa Bueno ya sabemos Usted es acá a la bestia Branquita guardada la bestia No bueno Ahora si nos vamos Con la entrevista De Andrés Salvatierra Adelante Porque Andrés Andrésito Confiesa todo Confiesa todo En una entrevista Y dice algo Muy pero muy interesante Revela ciertos secretos Esta pregunta Hubiera sido muy interesante Que se la haga Ricardo Delgado Pero yo sé Que pronto Va a tener Pues esa exclusiva Así que póngale play Mi querido Antonio Pero antes Activen la notificación Y déjenos un comentario Cuando suena el gong Se cierra Y ya no va a salir Absolutamente ni un solo eliminado Ni tampoco va a entrar Una persona nueva a la casa Entonces desde ese momento Se forman parejas Y se acumulan los votos Durante todo el mes Ay no Hagan que vuelva Andrés Para que en ese momento Haga pareja con Mares Y de hecho si Y se acumulan todos los votos Y las personas Las parejas que tengan más votos Son las personas que ganan el reality Pero es 50-50 Hagan que vuelva Hagan que vuelva Por favor Por favor Estamos así a contratiempo De hecho Estamos a unas dos semanas De que termine el mes A unas dos semanas En cualquier momento Tocan el gong y ya Apúrense a votar Para que Andrés vuelva Porque quiere volver a ver a Mares Y de verdad Este chico está totalmente enamorado De los chinos ¿El gong? El gong Cuando suena el gong Se cierra Y ya no va a salir Absolutamente ni un solo eliminado Ni tampoco va a entrar Una persona nueva a la casa Y nada es imposible Yo siempre lo he dicho Nothing is impossible Como dice Díaz Definitivamente Andrés puede volver Puede pasar muchas cosas Esto es como el fútbol Él puede regresar Puede salir hasta el preferido El intocable Puede salir Mare Las cosas se están apretando Esto se va poniendo como un embudo Y cada vez estamos más fijados En lo que va a pasar En el poder del amor Cuando suene el El río Faltó el efecto del ¿Cómo sería? Vamos haciendo nuestro análisis Esta semana saldría Austin Baby Según la producción Vanessa Claudio dijo La vez pasada en la gala Que serían cuatro opciones más O sea Cuatro opciones más Que puede entrar Y salir De la casa En esta semana Sería una Que darían tres Dentro de ellas Tendría la posibilidad Andrés de regresar O no Esa es la situación Yo no sé Pero yo lo veo Pensaría que el último cupo Va a ocuparlo Andrés Y Andrés de una De una Tiene que ir Derechito donde Mare Derechito Hasta ahora Y ahí tiene mucha oportunidad Junto a Mare De llevarse el premio Del reality Esa es su única oportunidad Seguir haciendo campaña Igual Mare Me parece que no conecta Con nadie más Y el tiempo Es limitado Así que él tiene que volver Y los dos Tienen que juntarse Pero enseguida Como ya lo dije Andreina está con este chico Miguel La verdad No se sabe Si conectó Se quedó sin pan ni pedazo Se quedó sin pan ni pedazo En todo caso Cada uno ya tiene que Formar su estrategia De una manera sana Sin necesidad De perjudicar al resto Ni ser sucio Como ya saben Quien lo está haciendo Hasta ahora Ha atinado prácticamente El 100% Ricardo Delgado Es más Si esto estuviera En alguna casa de apuestas Se hubiera hecho millonario Así que Yo si Voy a confiar En cierto pronóstico Que nos está diciendo Ricardo Aunque me gustaría Que sea un poco más atrevido Con Con el tema De las parejas Con quien se quedaría Quien saldría Que usted nos pronostica Yo creo que Usted debería Ya pagarle Digamos Por el tema De saber Que sexo es Masculino Claro Porque usted lo tiene Más que el Q El Q De 50 y 50 Un analítico Más que el pulpo El pulpo paul En el mundial Es simplemente Es simplemente Es simplemente lógica Y bueno Hay una habilidad Una pequeña habilidad Que yo tengo Para poder darme cuenta De las cosas Como van a surgir Y sobre todo Mira la casa Está dividida Entre gente Que está haciendo Está siguiendo La esencia del programa El experimento social Y hay otra gente Que está haciendo show Y haciendo cosas Que son falsas Haciendo estrategias Quizás un poco sucias Entonces está Un poco complicado Te podría decir Pero las personas Obviamente Que están emparejadas Son las que van a tener Muchas más opciones De ganar Porque una persona Sin pareja No va a ganar No vamos a dar Muchas explicaciones Pero quién Cómo estaría dividido esto Los que están siguiendo La línea del reality ¿Quiénes serían para usted? Los que están siguiendo La línea del reality Sería Andreina Andrés Mare Vendría a ser Miguel Miguel no Miguel no Todas esas personas Que se han juntado O han tenido ya amistad Con Don Day Ya pueden Ya saben Tienen conocimientos En la falsedad De lo que se puede mostrar En una cámara Así que se vería Se desvirtúa Como lo dijo Vanessa Como lo dijo Alejandra Jaramillo También Se desvirtúa Totalmente La esencia del reality Y lo daña Y lamentablemente Mucha gente Si tú pones Una manzana Podrida En una canasta El resto se va a podrir Entonces eso es lo que pasa Que son muy pocas Las personas Que le están metiendo El corazón Que le están metiendo Honestidad y sinceridad Y sobre todo Siguiendo la línea Del reality Como te dije Por ahí Andreina O Mare Tienen que ser Las opcionadas A ganar Sí o sí Y el público Tiene que irse por ellas O sea ya No por la falsedad Sino por las personas Que fueron en realidad A cumplir con el cometido Del reality ¿Ya se vio la película ¿Ves no? No La uno se la vio La uno se la vio La uno sí O sea para usted Más o menos eso pasó En el poder del amor Llegó un patógeno Y se apoderó De algunos De la casa Del poder del amor Entonces los que no nombró Eso serían Los otros Simple Imagínate esto Tú no sabes nada Tú llegas con ignorancia Quizás por decirlo así Y viene una persona sabida Que te empieza a enseñar Las mañas Entonces obviamente Esa es una forma también De manipulación Es una forma de Manipulación Es una forma de ¿Cómo te explico? De De contagio De incluir De contagiar Las mañas Los trucos Y toda la gente aprende Porque el ser humano es así El ser humano El ser humano funciona de esta manera Aprendiendo todas las cosas Como medio de supervivencia En este caso Sobreviven en el reality Así que ellos empiezan A usar este tipo de mañas Para tener ventaja Sobre el resto Pero se supone Que si ya tienes Un criterio formado Yo no me voy a dejar influir Por lo que alguien me diga O sabes que hagamos esto de acá Yo no tengo mi criterio Recuerda que tú no estás En tu medio ambiente normal Todos son de países diferentes Todos van a un lugar En donde lo ven todo nuevo Así que toda estrategia E información Que tú recopiles Va a funcionar Y va a servir Y tú la vas a intentar La vas a probar A ver cuál te funciona Me explico Porque estás en un lugar nuevo En el cual tú necesitas Nuevas formas de hacer las cosas A ver cuál te funciona Y eso es lo que está pasando Ya se contaminó Casi toda la casa De estas cosas De estos trucos De estas mañas Que ha venido trayendo Donde hay Las cosas como son Ni siquiera es por odio Ni siquiera es por odio Ni siquiera ya tengo O sea no tengo envidia Las cosas son como son Él fue con mañas Y está contaminando al resto Esto me recuerda Desvirtuando la esencia real Del reality Esto me recuerda A las manadas ¿No? Siempre hay un líder Que es el macho alfa Y están los betas O sea siempre hay una persona De mente más fuerte Que puede doblegar Y manipular al resto ¿Por qué? Porque saben crear rapor Dentro de ellos Y es una forma Como ellos pueden Dominar la situación Porque es un trabajo Bastante inteligente Y me sorprende Como Donday lo ha desarrollado Pero si sabe Es que fue Eso que aquí llamamos La viveza criolla Que quizás en otros países No lo han experimentado Él fue claro Con esta situación Fue a usar Todos sus artimañas Todos sus trucos Y allá En los otros países Discúlpame Pero hay gente Que fue a representar A su país Sin haber estado en televisión O sin conocer De estas mañas Entonces van Se encuentran con él Y es por eso Que lo consideran un líder Porque les está enseñando cosas Lamentablemente Esas cosas que le enseñan Se llaman aquí Viveza criolla Que es prácticamente Jugar sucio Ir por izquierda Hacerse el vivo Hacerse el avión Esas mañas Les están enseñando Y es por eso Que lo consideran un líder Porque están aprendiendo Algo de él Bueno chicos Y les cuento Que Eugenio Derbez Le envió un mensaje Directo A Enchufre TV Que es lo que Les envía Un mensaje Eugenio Derbez El conocido actor Quien también Próximamente Va a tener el estreno De una película Acá en Ecuador Póngale play Antonio Pero antes Activen la notificación Regalándose un like Y déjanos un comentario El día de ayer Lunes 11 de octubre En las redes sociales Del canal de comedia Enchufe TV Se publicó un video De una escena De la película ¿Cómo se llama la película? Misfit De la película Misfit En la que Supuestamente Participo Solamente quiero aclarar Que no No fue así No participo Y creo que es una falta De respeto Creo que ahora sí Se pasaron de la raya Y también creo que es el colmo Que utilicen Mi imagen de esa manera Queriendo aprovechar De mi nombre Por eso He reunido a mi equipo legal Y hemos visto la película Varias veces Fueron tres veces De principio a fin Y hemos concluido Lo siguiente Primero Después de analizar La escena En cuestión Y la película En su totalidad Con peritos especializados Concluimos Que ese que aparece En la escena Publicada por Enchufe TV No soy yo Segundo Exigimos A Enchufe TV Que retire el video De sus redes En las próximas 24 horas Y que acepte Que yo No participe En su película De no hacerlo Deberemos tomar Medidas Y ya saben Que cuando tomamos medidas Son medidas Muy exactas Tercero Le pido a la audiencia Que vaya a ver La película Misfits En cines Este fin de semana Es que la verdad Está muy buena O sea Más allá de que Si salgo No salgo El desmadre De que me abusaron Mi imagen Está muy buena O sea Cómo me reí La parte cuando Ah sí Perdón Eso no es el punto El punto es que Abusaron de mi imagen Y eso no está bien Así es que Bueno De paso Vean la película Porque pues sí Está muy entretenida Es una Me parece terrible Y desagradable Lo que Eugenio Herbez Hace A través de las cámaras De televisión Pero vayan a ver La película Es que eso Es el humor negro Tratar de llamar La atención Aprende Aplausos para Eugenio Y espero que Hayan estado ahí Apuntando A todos los cómicos Del Ecuador A toda la gente Que le gusta ser actor Y todo este tipo De cosas Eso es comedia Sin agredir a nadie Sin insultar a nadie Sin degradar a nadie Un actor De la talla De la talla De Eugenio Herbez Que hoy por hoy Para mí Sería el mejor Cómico de Latinoamérica Está en una de las mejores Plaza del mundo Que es Hollywood En un país Donde se ha ganado El respeto De los gringos Que es dificilísimo Súper complicado Productor también De sus películas Y que hace Le han de haber escrito Le han de haber dicho Sabes que Eugenio Están tomándose tu nombre En vez de reclamar En vez de salir A pedir Exigir derechos de autoría Apalanca a estos muchachos Que ojo Son ecuatorianos Me encanta el trabajo De ellos Pero hay que decir Lo que es Ya no estaban sonando En época de pandemia Como todos Está en otro nivel Como todos Pero mira Esa es la grandeza Eso es lo que hace Una persona grande Eso define A un verdadero líder El apalancar a otros El ayudar El dar la mano Impulsar ¿Cuánto tenemos Que aprender Los ecuatorianos En vez de tirarnos Piedras unos a otros Chicos La verdad es que A mí me encantó Yo cuando lo vi También me asusté Y dije Uy no pobrecito Porque justo ayer Que fui a ver Venom Vi el trailer De la película Que me parece increíble Porque me cuajé de risa Solo con ver el trailer De Chufa TV Entonces veo esto De Eugenio Y digo Wow Es verdad O sea Porque él Tiene una forma única De hacer humor Tan serio Tan directo Y luego Ya se muestra El contexto De que está dando Publicidad al final Para que Para que se vea La película Me pareció increíble La verdad es que Son formas únicas De un crack Como Eugenio Berbés De apoyar A los que En este caso Están creciendo Que me siento Súper orgullosa Como ecuatoriano Por este elenco Este grupo De Enchufe TV Que es de su tierra La verdad es que Súper, súper bueno Súper bueno Súper bueno Y me siento orgullosa Yo lo único que diría A los demás Por favor Si quieren seguir ejemplos Ahí tienen uno A mí me encanta Enchufe TV Desde muy niño Yo era fanático De sus videos Siempre moría de risa Y me parece muy bien Lo que está haciendo Eugenio Es digno de aplaudir Y sobre todas las cosas Ver este ejemplo Del grande De Eugenio A ver si Por ahí aprendes algo Y mejoras un poquito Tu comedia Negra Es que sabes que Yo en ese sentido Si tengo que Decir las cosas Como son Por ejemplo Yo me he topado Con gente que dice Oye sabes que Dile a Ricardo Tal cosa Y siempre ha habido Apoyo Respaldo No solamente De parte de Ricardo De parte de todos Los que hacemos Esta familia El show de la 7 Andrea Verónica Glenda Yo siempre vamos A estar prestos Y esa es la actitud De un ecuatoriano Que quiere que Realmente las cosas Mejoren Y cambien para su país Porque por lo general Te dicen Y cuantos seguidores Tiene usted No es que yo no grabo Con gente A partir de 10 mil seguidores Es que lo que pasa Es que Y quien eres usted Usted no es conocido Yo no puedo grabar Con usted Y acá vemos Todo lo contrario A un grande Como es Eugenio Que ya está Ojo Ya está por estrenar Otra película más Entonces él es Un hombre inteligente Dice Acá en Ecuador Se va a estrenar Mi película Creo que en dos semanas Se estrena la película De él Vayan a verla Increíble Ya está Ya está Ya está Bueno No les voy a hacer Spoiler La de Chufa TV Va a ser el 14 de octubre Bueno Ya No les voy a hacer Spoiler Pero el que dice En Ecuador También tengo mi público Les voy a dar una mano A estos muchachos A estos quiteños Y digo quiteños Porque hay gente Que todavía es tan baja Que por ahí escucho Longos Serranos Serranos Imbécil ¿Cómo puedes creer Que en pleno siglo XXI Todavía vas a utilizar Ese tipo de terminología Regionalista ¿Acaso estamos en la época De las cavernas? Ya acabemos con eso Todos somos Ecuador Serranos Costeños Cholos Aniñados Como quieran llamarse Si usted nació En este país Si usted nació En el amarillo Azul y rojo Usted es ecuatoriano Así haya nacido En la Amazonía En Galápagos Somos uno solo Y debemos apoyarnos Porque si no nos apoyamos Nosotros ¿Quién nos va a apoyar? Si nos empezamos A tirar piedras ¿Sabe qué? Tiene que venir Un extranjero A darnos las orejas Y a que nos dé vergüenza Vergüenza ajena De lo que no estamos haciendo Es horrible Ese es mi comentario Chicos Me encantaría Que sigan pasando Este tipo de cosas Para que realmente La mentalidad De Ecuador Yo le aplaudo algo Emilio Porque al final La producción Y Emilio Son quienes permiten Las notas Ellos hacen La investigación Y todo Le aplaudo Que pasemos Este tipo de notas Porque le apuesto Que en ningún otro programa Lo van a pasar Porque siempre se basan En el chisme En la polémica En el bochinche Pero estas son las cosas A prohibir Algunos de ustedes Saben de que muchos ecuatorianos Están triunfando Pero son incapaces De pasar cosas positivas Siempre se basan A lo mismo De siempre A los mismos personajes Y no impulsan A lo nuestro Que es un referente De aplaudir Y de enaltecer O sea A ese punto voy Por eso los felicito A la producción También por tomar En consideración Este tipo de notas Que valen la pena decir Es que no les conviene Pues Glenda No es que Si ponen esta nota Se les cae la careta Y se les cae la máscara Pero gracias a Dios Que tenemos al show De las 7 Que te decimos Las cosas en la cara Que si te damos Farándula Para que te entretengas Tengas tu canguilito Abras tu botella de vino Pero también Que tengas Entretenimiento sano Que puedas verlo Con tu familia Que estés con tu hijo Y le digas Mijito Si viste eso Así tenemos que ser Los ecuatorianos Esa es la diferencia Nosotros la marcamos Ahora nos vamos Inmediatamente Con Vicente Fernández Quien pues La familia aclara Rumores Sobre su muerte Cerebral Quienes saber más Sobre esta nota Por favor Active la notificación Dale un like Y deja tu comentario Porque el chente Todavía no está muerto El lunes En el programa de radio Flor Rubio El periodista Gabo Cuevas Dio la información De que le habían contado En el hospital Que la cosa estaba tan grave Que en realidad No estaba progresando La salud de don Vicente Fernández Y que por eso Doña Cuquita Quería que lo desconectaran Y que los hijos De Vicente Fernández No están de acuerdo Porque piensan Que todavía se puede recuperar A pesar de los pronósticos negativos Eso es lo que dijeron En el programa de Flor Rubio Ahora bien Justo después de eso Pues obviamente La familia responde O más bien El hospital responde Como un comunicado de prensa Donde dicen Que la situación de salud De Vicente Fernández Sigue siendo estable Que está interactuando Con el personal médico Y su familia Pero también dicen Que cabe señalar Que su proceso de recuperación Del daño a sus nervios periféricos Es muy pero muy lento Y es precisamente Los nervios periféricos Los que envían mensajes Del cerebro a los órganos Y Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Esa es la canción de Vicente Fernández Que se la dedicamos ahora A nuestro queridísimo colaborador Cristian Quien está de cumpleaños En este mes también Al igual que Glenda El día de lunes También cumpleaños Así que En octubre Están atentos al programa Y si usted cumpleaños También escríbanos A nuestra página Para festejarlo Vicente Fernández Chicos Es un ídolo A nivel de Latinoamérica A nivel mundial Creo yo El representante Más grande Que tiene hoy Por hoy México A nivel de rancheras A nivel de Yo creo que él es el rey Él es el rey De las rancheras Es que si usted Por ejemplo Hablamos ranchera Hablamos de Vicente Fernández Si usted escucha Por ejemplo Esa canción Que todo el mundo Se la sabe Que usted puede ser En su casa Que haga cara así No, como que No, el rey Pero si Gociendo el rey Usted piensa En Vicente Fernández Yo cantaba eso Con mi papi Obviamente que Esa canción También la han cantado Muchos otros mexicanos Como Pedro Infante Tus hijos Como el mismo Alejandro Fernández El mismo Bueno Muchos otros mexicanos Pero usted Enseguida Piensa en el chente Porque el chente Se ha llevado El corazón De Latinoamérica Y del mundo Y esperemos que mejore Algunos ya estaban Dándolo a él Lo han matado en redes Un montón de veces Sí, sí, sí Lo han matado en redes Un montón de veces Los hijos Pero eso demuestra Que él tiene madera Madera de... Me gustaría saber Cuál es su estado de salud Dicen que hay muerte cerebral Dicen que no Cuál es la realidad De todo esto Que le está pasando A Vicente Bueno, según lo que vimos En el reportaje Y según lo que yo he investigado Porque eso es importantísimo Aquí no nos venimos A sentar Y a hablar De lo que nos parece Para esos programitas Que por ahí vi uno Que es OMG Algo así Que hagan Cada cosa En serio La otra vez sacaron Una nota mía Con Andrea Y a mí nunca me llamaron Creo que Ni sabía mi nombre Yo no sabía Que ese programa Estaba en aire Pues yo Volvió al programa Pero esto ¿Cuáles son los presentadores? A ver, mire que No estoy diciendo Ni siquiera el canal Porque yo nunca me meto Con el canal Ni me meto con En sí Con la producción Me meto con los talentos Porque los talentos Tenemos la responsabilidad De indagar De investigar Vicente Fernández Está atravesando Un cuadro De problemas En los nervios Cervicales Entonces Obviamente Habría un riesgo De que él tenga Una muerte cerebral Pero no fue confirmada Por su familia Cuando uno tiene Por ejemplo Muerte cerebral Digamos que Ya tienes el pie En el otro lado O está en coma Lo que le ha pasado Prácticamente ya estás muerto Tu muerte cerebral Tu cuerpo ya no funciona Ya no reaccionas Absolutamente para nada Te hay ningún estímulo Así que En ese caso Siempre Los familiares Desconectan Al paciente Para no verlo sufrir más Más que nada Porque Eso Trae gastos Trae también Yo sé que uno Como familiar Uno como familiar Quiere Mira uno como familiar Quiere No pero es que A ver Hay que Hay que ser lógico También Y cada día En UCI Te cuesta Diez mil A veinte mil Dependiendo el hospital Dependiendo la clínica Entonces imagínese Por ejemplo Michael Schumacher Ahí te la dejo Boteando Reportero vago Anda a investigar Como está Porque el mundo dice Que ya se murió Anda a investigar Vago Michael Schumacher Todavía está vivo Claro Está vivo Porque tuvo un accidente Haciendo esquí Ni siquiera en su profesión No Él por ejemplo Fue campeón de Fórmula 1 No le pasó nada En los carros En los carros Todavía Según Tiene actividad cerebral Por eso su familia Lo mantiene vivo Esa es la diferencia Con la esperanza Con la esperanza De que algún día despierte Ya ha sucedido Ya ha pasado Creo que el último caso Fue de un tipo Que despertó a los veintiocho años Entonces todo puede pasar Esperemos que en tal caso Vicente Se recupere Ahora bien Nos vamos con una de sus amigas Que es Connie Garcés Manda a ubicar A la víbora Y esto es lo que tiene que decir Pócalo el plan Tenía una desinuda ¿No? Con la víbora ¿Lo harías? Para nada Yo no trabajo con personas Que no son profesionales Con la víbora ¿Lo harías? Para nada Yo no trabajo con personas Que no son profesionales Con Yo me quedo con las ganas De saber ¿Por qué? Dijo esto Connie Obviamente Tiene un Digamos algo chocado Con la víbora Pero no dice ¿Por qué? No le parece profesional Yo tengo entendido Que Connie también fue modelo Que ha ido escalando Poco a poco Ahora es Conductora de un programa Pero la palabra profesional Tiene muchas interpretaciones Tiene muchas interpretaciones Por ejemplo Yo puedo ser Un cantante profesional Sin haber estudiado canto Porque me paga Puedo ser un futbolista Amateur O profesional Amateur porque juego Porque Gratis No me gusta Y profesional Digamos Porque me están pagando Entonces ¿Cuál es la palabra? ¿Por qué la utiliza? ¿Será porque a la víbora No le estarán pagando En el programa? ¿O será más bien Que no considera Su trabajo Profesional Impecable? Esa es la única duda Y creo que usted Que la conoce más Nos podría decir algo Ricardo Te tiene un amor Mira A la víbora Si le están pagando Si está siendo remunerada Por su canal Obviamente Ella firmó un contrato Incluso Eso me consta Yo veo este problema Que va por el tema personal Algún momento Tuvieron un roce Se dijeron una cosa Otra cosa Y Connie La verdad es que Es una persona Que guarda resentimientos Ella debió En algún momento Haber escuchado Un comentario De la víbora Y ahí surgió Esta pica Porque eso es pica De profesional o no No hablamos Aquí hablamos De un tema personal Que no se ha arreglado Así que Deberían preguntarle A Connie Porque Connie No suele Decir este tipo de cosas Deberían preguntarle Que es lo que sucede Con ella Y dejarlo en claro Para saber Si es que En algún momento Las van a llevar a las dos Saber a cual no Es así de sencillo Para que tengan las dos Las cosas claras Yo no sé Cuál es el problema Ahí Pero hay algo personal Que no se quiere decir Yo tengo una intriga Ricardo Y aprovechando Que está aquí Quiero preguntarle El otro día Escuché Justamente esta chica Que me parece muy guapa Pero si la siento bastante La siento como No sé Intensa Como que Un poquito hasta Tóxica La podría Lo podría decir Ella siempre se refiere A usted Como una Como un amor Odio O sea ¿Algo pasó entre ustedes? ¿Alguna disputa? Tal vez Alguna cita Que no fue No sé Me da la impresión Que vienen arrastrando Algo personal Ustedes dos Mira Te soy muy sincero Nunca pasó Absolutamente nada Entre Connie Y mi persona Pues Alguna vez Le escribí Después Ella Dijo que no le saludé Es más Ni siquiera recuerdo Hablamos de años Atrás En todo caso Yo no sé Qué fue lo que le hice Es verdad Que habló mal Es verdad Que habló mal De mí Y hasta el día de hoy Hasta el sol de hoy Espero el pasaje Que ella me prometió Haciéndose la pudiente Y tú sabes Pudiente Pudiente No eres Alguien te va a dar la plata Para que me compres el pasaje Ok Pídele a ese alguien Pero de tu bolsillo No va a salir Y hasta el día de hoy Estoy esperando Y veo que no eres Una persona de palabra No eres una persona De credibilidad Lamentablemente Nunca cumpliste Y solo dijiste eso Por aparentar Por hacerte la mala Bueno En todo caso Yo no fui el que quedó mal Ella fue la que quedó mal Pero eso habla bien de ti Ricardo Porque Denota un caballerismo Yo particularmente Si le voy a dar un pasaje A ella y a usted Pero para que vayan A aclarar las cosas Yo voy a pagar Ese cafecito O esa comida Porque ya es hora El medio en el medio Es tan pequeño Para que nos estemos peleando Es más Somos tan pocos Los de la farándula Así que es mejor Ir limando Asperezas Y por eso quiero agradecer También a Silvia Mata Y al diario Extra No se si me puede graficar Antes de despedirnos Porque ellos tuvieron La gentileza De hacerme una nota Y el día de ayer Pues estuve Así que vaya Directamente a la página Del Extra O pues aproveche Y compre este diario Porque esta gente Si es profesional De verdad A ellos se investigan Te llaman Te indagan Y sobre todo Pues que nos tienen en cuenta A este programa Y no solamente A mí Sino a todos Los talentos De pantalla Quien ya hemos Hecho parte De este prestigioso Diario Ya saben Vayan al Extra Que ya está poniendo Justamente Antonio La graficación Pero hasta mientras Ahí está Mira Se aferra al compadrazgo No les voy a contar más Para que puedan Ver toda la nota En diario del Extra O verlo también En la página web De ellos Pero había claro Toda la situación Con Andrea Que es lo que pasó Quien me quito El compadrazgo Supuestamente Aunque ustedes ya lo saben Pero Mi agradecimiento Para el Extra Chicos Se acabó el tiempo Muchas gracias Por haber venido Ricardo Delgado Y Glenda Flores Ya saben Síganme en las redes sociales Como Emilio Belarza Z Y también Como el Show De las 7 Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Nosotros sí somos Profesionales Y quería también Aprovechar Quería aprovechar Ya que Yo sé que por aquí Algo va a salir Para que sigan Mi cuenta de Instagram Nina Flower GF Nina Flower GF No te dejes llevar Por la cantidad De seguidores No soy tan Metida en las redes Pero hay mucho más En contenido De experiencia Así que Muchísimas gracias A aquellos que Están siguiendo Gracias a todos Por su sintonía Fue un verdadero placer Compartir con todos ustedes Y será hasta el día De mañana Muchas gracias chicos Y recuerden Que los que están hablando A nuestras espaldas Están en el lugar Donde tienen que estar Atrás de nosotros Chau 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 ch